Aleluya, 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 Amén Bienvenidos a este nuevo tiempo especial Preparándonos para un nuevo comienzo Aleluya Nos vamos al Evangelio según San Juan En el capítulo 1 Aquí se siente la gloria de Dios Se siente la presencia maravillosa del Espíritu Santo Hay un ambiente sobrenatural en este lugar Aleluya Juan 1, 36 Y mirando a Jesús que andaba por allí Dijo, he aquí el Cordero de Dios Juan el Bautista está hablando Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían Les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí Que traducido es, Maestro ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved Fueron y vieron donde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón Y le dijo, hemos hallado al Mesías Que traducido es, el Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole a Jesús dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir, Pedro Al siguiente día Quiso Jesús Cícero Galilea Y halló a Felipe Y le dijo, sígueme Amén Palabra fiel Palabra digna de ser recibida por todos Amén Así que nos vamos Por tanto Necesito que Todos los que ya se fueron Me den un poderoso Amén Regresen Regresen porque hay algo bueno en este lugar Aleluya Los que están atentos a la palabra Me dicen tres veces Aleluya Amen You may be sit down Tome su asiento Amén Y le trajo a Jesús Alabado sea Dios Amén Y le trajo a Jesús Amén Amén ¿Dónde está eso? Amén Usted lo acaba de leer Dígame ¿Dónde está? 1.42 1.42 Y le trajo a Jesús Aquí tenemos A un hombre Que ha conocido a Jesús Busca a su hermano Y lo trae A Jesús Nos estamos dedicando ahora A ver Ciertos personajes De los evangelios Porque El tiempo no nos da Para verlos todos Hemos seleccionado algunos Ciertos personajes De los evangelios Que tienen un nuevo comienzo A partir de un encuentro Con Jesús Y le trajo a Jesús Así que hoy Así que hoy Nos vamos a concentrar En esto ¿Qué le traes a Jesús? Misericordia Amén Las hermanas están más Despiertas siempre Oh dicen ellas siempre ¿Qué le traes a Jesús? Y luego ¿Qué hace Jesús Con lo que tú le traes? ¿Qué hace Jesús Con lo que tú le traes? Bien La historia Es So simple Está muy bien Narrada Por el evangelista Amado Nos encontramos Al puro inicio Del ministerio Del Señor Ustedes saben Que Jesús Fue bautizado En las aguas Por Juan el Bautista Que Juan el Bautista Vino Como el Precursor De Jesús El que preparaba El camino Del Señor Y que Juan el Bautista Logró Captar la atención Y formar Algunos discípulos Así que cuando Juan el Bautista Bautiza a Jesús Los discípulos de Juan Son testigos De ese bautismo Así que Juan Vuelve a ver A Jesús Y dice He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y sus discípulos Están con él Al siguiente día Al día siguiente Viene Juan Otra vez Y dice He aquí El Cordero De Dios Y dos De sus discípulos Lo dejan Para seguir A Jesús Así que Juan Se queda Sin dos discípulos Porque se fueron Siguiendo a Jesús Uno de esos Dos discípulos Se llama Andrés Andrés Es un nombre Hebreo Arameo Que significa Varón Andrés es varón Por tanto Andrea Es hembra Santo Dios Que revelación Tan poderosa Acabo de decir Andrés es varón Y Andrés Y el otro discípulo Van donde Jesús Y Jesús Les pregunta Que buscáis Ellos dicen A donde moras Venid Y ved Ahí ya se están dando Los pasos Para Un Nuevo Comienzo Y se quedan con él Porque ya era La hora décima Las cuatro de la tarde Y conversan Y hablan Al día siguiente Andrés Va donde su hermano Cuyo nombre es Simón Y les dice A su hermano Hemos hallado Al Mesías Y es allí Donde está Mi texto Uno cuarenta y dos Y lo trajo A Jesús Al que usted No lo lleve A la discoteca No lo lleve Al casino No lo lleve Al hipódromo No lo lleve Ni siquiera Al estadio No lo lleve Al juego De Panamá Con Francia No Al que encuentre Llévelo A Jesús Llévelo A Jesús No sabemos Mucho De Andrés Solo sabemos Que era hermano De Simón Por tanto Era hijo De Jonás Sabemos Que era de Bethsaida Porque la Biblia Lo dice Que Andrés Y Simón Eran de Bethsaida Igual que Felipe Sabemos Que era pescador Porque ya lo vimos La semana pasada Remendando las redes Con Pedro Y sabemos Que era discípulo De Juan Pero si sabemos Que lo que Andrés Encontraba Lo traía A Jesús Y hay Tres experiencias En el Evangelio De Juan Donde Andrés Hace esto Los trae A Jesús El trae A Simón Y aquí Tenemos Al menos Tres grandes Lecciones Que queremos Compartir Con usted Ahora si Los dormidos Que están Concentrados Me van a decir Un gran Amén Amén Alabado Sea Dios Gloria al Señor Amén Aleluya Yo pienso Que Jesús El que lo tiene Así Cautivado O tal vez Andrés Amén Estos muchachos Estos muchachos Cada vez Están Están Más Fantásticos Mire esa cabellera Padre Celestial Vive Jehová El hermano Está diciendo Allá Traspásame Padre Espíritu de restauración Aquí Viene Pedro Mis amados Somos parte De una cadena De bendición Amén Cada uno De nosotros Es un eslabón Para usar una palabra Un eslabón En una cadena De bendición No somos seres Aislados No somos una isla Ni somos Exclusivos No somos Únicamente Nosotros No caímos Del cielo No nos trajo Una cigüeña Alguien nos trajo A Jesús Si yo preguntara Aquí Pienso que La inmensa Mayoría Aquí Vino a Jesús Porque un ángel Se le reveló En una madrugada Y ya no pudo hacer Más nada Que venir a Jesús Porque el ángel Lo trajo Pero tal vez Hay algunos Que vinieron a Jesús Porque alguien Les habló de Jesús Porque alguien Los trajo a Jesús Amén Usted Está recibiendo Un papel Se lo dan Al primero De la fila Y que lo pase A los demás No se entretenga Con ese papel Sencillamente Lo guarda Hasta que yo termine No se me vaya A comer el papel Por favor Porque No es por el papel Es porque no puede Quitarse la mascarilla Para comérselo Entonces Lo trajo a Jesús Vamos a la cadena ¿Cómo vino Andrés A Jesús? Porque había uno Llamado Juan ¿Y se anima a dirigir? Porque había uno Llamado Juan Y vino Andrés Pero Andrés Tenía un compañero De Trabajo También llamado Juan Y Juan Tenía un hermano Llamado Santiago Juan el Bautista Señaló Al Mesías He aquí El Cordero De Dios Y Andrés Siguió el señalamiento Del Mesías Pero cuando usted Lee todo el texto Va a encontrar Que Jesús Al día siguiente Yendo para Galilea Encuentra a Felipe Y lo llama Y le dice Sígueme Y Felipe Al conocer a Jesús También al día siguiente Va y llama A otro Llamado Natanael Y lo trae Al Señor Amados Es así Como crece El reino Es así Como avanzamos En la obra De Dios Es así Como somos Eslabones Para un nuevo Comienzo Porque cada uno De ellos Tuvo un nuevo Comienzo Lo tuvo Andrés Lo tuvo Simón Lo tuvo Felipe Lo tuvo Natanael Lo tuvo Juan Lo tuvo Santiago Todos Comenzaron Una nueva vida Pero todos Fueron Traídos Por alguien Cuando usted Trae a alguien A Jesús Ni usted Y yo Tenemos La menor idea De lo que Dios Hará con esa vida Y Dios Nos puede dar Lecciones Oye esto Siendo que fue Andrés El que trajo a Pedro En la historia Posterior Quien deberías Haber sido Más prominente Andrés Pero en la historia Posterior Andrés Pasa a un segundo Plano Y el más Influyente Llega a ser Pedro Usted y yo No sabemos Lo que Dios Hará Con lo que Le traemos A él Por eso Mi pregunta Fue al inicio Que estás Trayéndole Al Señor Y que hará Dios Con lo que Tú le traes Porque Andrés Fue Al Señor Ya hemos visto Por la Influencia De Juan Y Señor Solamente le pregunta ¿Qué buscas? Maestro Rabí ¿Dónde moras? Ven Y ve Pero cuando Le trae a Pedro Le dice Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú eres Una caña Simón Significa Una caña O sea Para los Israelitas Una caña Es Una planta Pues De uso Práctico Pero movida No tiene estabilidad No tiene firmeza Porque así es la caña El viento sopla Y la mueve Pero le dijo Tú serás Cefas En arameo Que quiere decir Pedro Petra O Petro En griego Para nosotros Pedro Para mis hermanos En Estados Unidos Peter Alabado sea Dios ¿Qué significa Una piedra? Era La expresión Que se usaba En aquellas Enormes Canteras Donde se sacaban Las grandes Piedras Usted ha podido Ver visto En imágenes O tal vez Presencialmente Las piedras Por ejemplo De las pirámides De Egipto Hay piedras Tan grandes Como El espacio De este púlpito Una sola piedra Pues Nunca más Serás Caña Te transformaré En piedra Mi punto es ¿Qué le traemos Al Señor? ¿Y qué hace Dios Con lo que Le traemos? De Simón Te transformaré En Cefas Para cada vida Que le traemos A Jesús Ya Jesús Tiene un plan Antes de que Esa vida Venga Dígame un amén Por favor Para cada vida Y Alabado sea Dios Andrés Trajo a Simón Su hermano Tal vez Era hasta El hermano Más joven Que él Andrés Trajo a Simón Pero en el transcurso De la historia Andrés Trajo A un apóstol Aunque Él no sabía Que ese Que él estaba Trayendo Sería un apóstol Aleluya Y que tomaría Y que tomaría Decisiones Y que Dios Lo pondría Hasta como Autoridad Sobre él Mismo Mis amados Hermanos Una vez Más No tenemos Idea De lo que Dios hará Con aquella Vida A quien le Traemos A él A mí A mí me trajo Al Señor Una mujer Muy humilde Que había sido Sanada De cáncer E intrigado Por su sanidad No pudiendo Negar La evidencia De que le habían Dado Tres meses De vida En el hospital Oncológico Y que seguía Viviendo Tres años Después Decidí Buscar Aparte De mi Incredulidad Y de mi Rechazo De toda Religión De mi Ateísmo Esa Realidad Ella No se Imaginó Jamás Ni le Pasó Por la Mente A quien Estaba Trayendo A Jesús Amén Gloria Al Señor Ahora Yo no sé Usted Tiene usted Memoria O conciencia De quien le Trajo A usted Al Señor Y tiene usted Memoria De aquellos A quienes Ha traído Al Señor Los primeros Amenes Fueron Fuertes Los segundos Más Un poquito Más Débiles Número Dos La otra Experiencia De Andrés En el Evangelio De Juan Ocurre En un Momento Muy Dramático El Señor Ha estado Predicando Han estado En el Desierto La hora Ha avanzado Y el Señor Dice Vamos a alimentar A esta gente O más bien Son los discípulos Los que tienen La iniciativa Señor Despídelos Mándalos Que se vayan Porque ya La hora Es muy avanzada Y Pueden irse Por los caminos Luego A la noche Seria Hasta se van A desmayar Pero Jesús Les dijo No tienen Necesidad De irse Dadles Vosotros De Comer Y los discípulos Dijeron Señor De donde Compraremos Pan Felipe dijo Doscientos Denarios No serían Suficientes Para alimentar A esta gente Además Donde habría Suficiente Pan Para Cinco mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Y como los Transportaríamos Como traeríamos Ese pan Aquí Dale vosotros De comer Pero Andrés Juan 6 9 Dice Andrés Se fue a buscar A ver Que había Porque si Él dijo Dale vosotros De comer Es porque Algo Tenía que hacer El Señor Y se fue A buscar Y encontró A un muchacho Y dice Que lo trajo A Jesús Bendito sea Dios Una vez más Iglesia Que le estás Trayendo Al Señor No sé si me Hago entender Dice Juan 6 9 Y llegó Con el muchacho A Jesús Y le dijo Aquí está Un muchacho Que tiene Cinco panes De cebada Y dos Pececillos Señor Mas Que es esto Para tanta Gente Tu sabrás Lo que haces Amados hermanos Cuando nos encontramos En situaciones De la vida Donde no tenemos Respuesta Recordemos Dios siempre Tiene respuesta Amén Dios siempre Tiene respuesta Y mientras Otros Se preguntaban Que orden Más loca Es esta De donde Vamos a sacar Pan para esta Gente Como haríamos Y el Señor Está diciendo Que no se vayan Que nosotros Le vamos a dar A comer A ellos Andrés Dice Siempre en estos Tumultos Hay gente Vendiendo Carne en palito Hay gente Vendiendo empanada Hay gente Vendiendo chorizo Siempre en esto Hay gente Vendiendo Ni que Chichurras Chepiña Resbaladera Así que Todo se acabó Se lo arrebataron Todo Algo tiene que quedar Y fue por allá Y encontró Al muchacho Y lo trajo A Jesús Y no sabemos Lo que Dios hará Con lo que le traemos A él Amén Amén Dígame un amén Por favor Tráele tu necesidad Amado Andrés Comprendió La necesidad Del momento Oh Que oportunidad Tan grande Nos da esta pandemia Para traer Gente al Señor Que oportunidad Nos da esta crisis Que estamos viviendo Con gente Con gente Que ha perdido El trabajo Con gente Que ha llegado A un punto De depresión Al grado De que Miles Se han Suicidado Que oportunidad Nos da Esta crisis Que vive el mundo Para comprender La necesidad Y mientras Otros Se lamentan Algunos Tendrán La actitud De Andrés Voy a buscar A alguien Y en medio De esta tragedia De esta necesidad De esta crisis Dios hará Un milagro Amén Dios hará Un milagro Créalo conmigo Dios hará Un milagro Dios hará Un milagro Si es cierto Que muchos Han muerto Por causa De la pandemia Y De la COVID Y de otras Enfermedades Pero también Es cierto Que hay miles A quienes Dios ha sanado Y dentro De esos Miles Millones Alrededor Del mundo Hay muchísimos Que antes No Conocían Al Señor Tomar Esta actitud Es Atender Y obedecer El mandato De Jesús Dadle Vosotros De comer Así que Andrés No se quedó Con los brazos Cruzados Amados Hay cosas Que nosotros Podemos hacer Hay cosas Que no podemos Hacer Las que no Podemos hacer Las hace Dios Pero Dios Solo puede Hacer Lo que únicamente Él puede hacer Cuando hago Lo que a mí Me corresponde Hacer Yes Voy a tratar De explicarme Cinco panes Y dos peces No podían alimentar A la multitud Pero si no Encontramos Esos cinco panes Y dos peces Y los ponemos En las manos Del Señor No hay milagro Hay alguien Que me está Escuchando Así que no fue Que el Señor Oró Y los panes Cayeron Del cielo Él pudo Hacerlo Pero él Esperó Hasta que uno De ellos Andrés Le trajera Al muchacho Con los panes Y pienso Yo Cuantas veces Nos dedicamos A esperar Que Dios Lo haga Todo Y obviamos Lo que nosotros Podemos hacer Para que Dios Haga lo que Únicamente Dios Puede hacer Mi palabra Mi palabra es Trae a Dios Lo poco Lo pequeño Lo insignificante Pero trae algo A Dios Y lo que no puedas Hacer Dios lo hará Andrés Buscó el recurso Buscó el medio Buscó a la persona Y Lo trajo A Jesús Amén Lo que traemos A Jesús Dios Lo convierte En un milagro Aleluya Lo que Dios Recibe Lo convierte En un milagro Las cinco piedras Que trajo David Bastó una De ellas Para derrotar Al gigante Goliat Lo que Moisés Trajo La vara Seca Y la puso Delante Del Señor Cuando la levantó Se convirtió En vara De Dios Así que Si traes Algo al Señor En este día Espera tu milagro Yo dije Si le has traído Algo al Señor O si te dispones A traer Algo al Señor Espera tu Milagro Y el resto del día No deje de orar Iglesia Que esa convención De hechicería Y brujería Y Artes ocultas Termine en un fracaso En el nombre De Jesús De Nazaret No deje de orar En este día Aleluya Amado hermano Participa De tu milagro Porque Andrés Trajo al niño El niño Entregó Los cinco panes Y los dos peces Pero luego El Señor Mandó A que fueran Sus apóstoles Los que repartieran Ese alimento Así que Andrés Mismo Es parte del milagro Dios Hará un milagro Con lo que le traes Pero tu serás Parte de ese milagro Amén Alguien grite Con el pastor Soy parte Del milagro Vuelvo a decirlo Soy parte Del milagro Soy parte Del milagro Amén Vamos a concluir Lo último que Andrés Trae al Señor Estamos Estamos En la última Semana del Señor En la tierra Estamos en la Víspera de la fiesta La Pascua Recuerden que Jesús Murió En la Pascua Cuando Celebró la cena Pascual Después Fue Entregado Juzgado Y crucificado Era la fiesta De la Pascua Y dice la Biblia Que en aquellos días Para esa fiesta Habían llegado a Jerusalén Un grupo de griegos La fiesta es para los judíos La Pascua es para los judíos Pero había prosélitos En todas partes Del imperio Que se habían convertido Al judaísmo Y había también Griegos O sea No judíos Gentiles Que vinieron Para la fiesta Y querían ver a Jesús Porque se había regado La noticia De la resucitación De Lázaro Y querían ver a Jesús Pero no conocían a Jesús Había un discípulo De Jesús Que tenía Un nombre griego Era judío Pero le habían dado Un nombre griego Ese discípulo Se llamaba Felipe Que significa Amigo de los caballos Felipe Recibe a los griegos Que quieren ver a Jesús Pero no Por alguna razón No se atreve A llevarlos A Jesús Entonces Felipe Busca a Andrés Y le dice Hay unos griegos Que como Yo tengo este nombre Griego Piensan Tal vez que es más fácil Para mí Pero lo están buscando A Jesús ¿Qué hacemos? Y dice que Andrés Llamó a los griegos Y llevó a los griegos A Jesús ¿Qué le traes a Jesús? ¿Qué le traes? Y Andrés Llevó a los griegos A Jesús Cuando Jesús Vio a los griegos Jesús dijo Ha llegado Mi hora Ha llegado La hora Que el Hijo del Hombre Se ha entregado Que bueno Aparecieron los griegos Miren que son diferentes Amén Amén Ha llegado A mi hora ¿Qué quería decir Jesús Con eso? Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre Será entregado Ha llegado la hora Si usted va a la Biblia Al Evangelio de Juan Va a encontrar Que en tres ocasiones Previas Jesús dijo Mi hora No ha llegado ¿Está conmigo Iglesia? ¿O todavía están Entretenidos? ¿O todavía están Batallando con los demonios Y con los babalados? ¿O tienen la sangre De Cristo Y la bendición De Dios? Amén Gracias hermanos Muchas gracias Mi hora Ha llegado Pero tres veces Antes Jesús Había dicho Mi hora No ha llegado Recuerda En la boda De Cana de Galilea Cuando María Se acerca Y le dice No tienen vino Juan 2 4 Jesús le dijo ¿Qué tienes Conmigo mujer? Mi hora Aún no ha llegado En Hechos 7 6 Sus hermanos Los hermanos De Jesús Perdón En Juan 7 6 Los hermanos De Jesús Que dice la Biblia No creían en Él Le dijeron No vas a ir A la fiesta Ninguno que es profeta Anda oculto Se manifiesta Así que no vas a ir A la fiesta Jesús le dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Más vuestro tiempo Siempre está presto Una vez más Jesús dice Yo no entrego Mi vida Hasta que llegue Mi tiempo Mi tiempo No ha llegado Luego En 8 20 De Juan La Biblia dice Que Jesús Que Jesús Se enseñaba En el lugar De las ofrendas Del templo Y hablaba duro Pero dice Que nadie Le prendió O sea Nadie se atrevió A arrestarlo Porque aún Porque aún No había Llegado Su hora Estamos iglesia Tres veces Y Jesús dice No ha llegado Mi hora Pero ahora Que le presentan A los griegos Jesús dice Mi hora Ha llegado Andrés Fue el instrumento Para que Jesús Viera una señal De que su hora Había llegado Que le traes A Jesús Podemos traer Una señal De un nuevo Tiempo Una señal De nuevos eventos Andrés Desata Un nuevo evento Y Jesús Da una enseñanza Allí Si el grano De trigo No cae Y muere Queda sin fruto Pero si muere Lleva mucho fruto Ya comienza A hablar De su destino Y de su propia vida Andrés No solamente Desató Nuevos eventos Andrés Desató Nuevas enseñanzas Bendito sea Dios Que le traes A Jesús Que hace Jesús Con lo que le traes Provoca Nuevas Enseñanzas Dios Tiene Enseñanzas Nuevas Para ti En este día Aleluya Jesús Andrés Andrés Trajo a Jesús A los griegos Y Jesús Hace la oración Padre Glorifica tu nombre Lo he glorificado Y lo glorificaré Otra vez Andrés Provoca Un nuevo Movimiento Un nuevo Mover de oración Una nueva manera De orar Una manera De orar De acuerdo A una nueva Circunstancia Me estoy haciendo Explicar Iglesia Entonces El tiempo Se nos fue Pero es sencillo Andrés Trajo a Simón Porque el mismo Había sido traído Por Juan el Bautista Andrés Trae al Señor Un muchacho Con cinco panes Y dos peces Y termina En un milagro Y Andrés Trae a los griegos Y un nuevo evento Un nuevo periodo Una nueva enseñanza Se inicia En la vida De Jesús Era la señal Para algo Nuevo Y yo creo Que Dios Nos acaba De dar Una señal De algo Que está ocurriendo En el mundo Espiritual Yo creo Que yo no soy El único Que he pasado Este fin de semana En batalla Yo creo Que hay muchos Que han sentido La opresión Espiritual Y que esta mañana Al adorar al Señor Sintieron la bendición De la libertad Espiritual Alabado sea Dios ¿Qué le traes Al Señor? ¿Y qué hará Dios Con lo que tú le traes? No sé si todos Todos lo recibieron Pero algunos Han recibido Un papelito Yo quiero Que usted Le escriba Ahí al Señor Un nombre O dos nombres O tres nombres ¿Qué nombres Va a escribir Ahí? Colóquese hoy Como Andrés Y en ese papel Escriba Su Pedro Su Simón Escriba allí ¿A quién ¿A quién Quiere traerle Usted Al Señor Antes que termine Este año? Que antes Que termine Este año Yo vea A esta persona A mi amigo A mi familiar A los pies A los pies De Cristo Por eso pedí Que le entregaran Un papel Porque creo En un Dios De milagros Aleluya Creo que Dios Te dará La gracia Dígame un amén Creo que Dios Te dará La paciencia Y el amor Creo que Dios Te dará La estrategia Y que si oramos No terminará Este año Sin que le traigas Tu Simón Al Señor Y algo más Tú no sabes Lo que Dios Hará Con ese Simón Con esa caña Pero Dios La convertirá En un apóstol Quiero orar Por usted Quiero orar Por todos Pero primeramente Quiero orar Por aquellos Que me dicen Pastor Aquí está Mi papel Usted se puede Llevar el papel O puede Devolvérselo A Lugier Y colocarlo En este lugar Para que yo Imponga mis manos Y le crea Al Señor Así que ese nombre Que usted escribió Allí Puede escribirlo En la Biblia En otro lugar Para que no se le olvide Y de hoy en adelante Orar por eso Y creer con el Pastor Que antes que concluya El 31 de diciembre De este año Esa persona Estará con usted En la casa De Dios Y usted dirá Lo he traído Al Señor Esto es lo primero Que voy a orar Bendito sea el Señor Estamos De pie Por favor Santo Dios Amén Por eso es bueno Seguir instrucciones Si hubieran Entregado los papeles Como les dije Todos tendrían Un papel Pero Gloria al Señor Estamos para Aprender y seguir adelante Gloria al Señor Y el Espíritu de Dios Está aquí Alabado sea el Señor Porque Dios es bueno Porque Dios nos ama Amén Puede colocar su papel allí Vamos a orar por él Amén En el nombre de Jesús De Nazaret Creyéndole a Dios Santo Dios de Israel Sea tu nombre Engrandecido Porque eres digno De toda gloria Y toda honra Porque responde nuestra oración Porque somos parte De una cadena Somos eslabones En la cadena De la bendición De Dios Porque alguien Me trajo a mí Pero yo también Traeré a alguien Y por eso Estamos aquí Señor Porque lo que traemos A ti Tú lo conviertes En un milagro A la caña La convertiste En Pedro A los panes Y los peces Los convertiste En un alimento milagroso Y a los griegos Los convertiste En una señal Del nuevo comienzo De la última etapa Del momento Decisido De tu vida Señor Ramakimón Saranta Lamasele Shariah Takalaya Mansukurri Alamastukurrianda Subtitulio Subtitulio Gracias.